La silenceridad de tu espejo fiel, puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para ti Bonita hasta la sol es tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altife Todo el arte y la cultura debe estar al alcance de todos, es una gran labor, es una labor social y necesaria Es admirable saber que hay grupos, hay personas interesadas en las personas de la tercera edad Sobre todo también en cuestiones vulnerables, a mi me emociona estar en estos espacios